Hola viejas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y hoy vamos a organizar este reguero vamos a mostrarles como organizo un poquito acá bueno si están interesados en verme limpiar mientras bailo un poquito y como tengo organizado esto espero que sigan viendo este video, no se lo pueden perder bueno, ahora esto ya lo lave, lo limpie bien ahora voy a depositar de nuevo estas cositas acá para la decoración y luego limpio acá y miro que saco y que dejo para eso voy a utilizar estas canastitas donde voy a colocar aquí por ejemplo lo que es para regalar por ejemplo y en otra canastita voy a colocar lo que es tabencito lo que ya es para sacar voy a colocar todo aquí con alcohol así, lo limpio con alcohol, desinfecto ustedes saben que si no saben, a mi me gusta desinfectar todo con alcohol listo, aquí coloco esto de nuevo y ahora empiezo a limpiar esto, a desinfectar primero y luego a decidir que voy a dejar acá y que voy a sacar pues bueno esta es una pestañina de Colosal de Mepeli y bueno esta es mi favorita acabo de sacar porque ahorita tengo en uso otra que ya se está secando entonces pues bueno esta si se queda acá, esta es un rímel acelerado de crecimiento no lo he usado, lo compré en Colombia la última vez que fui y está sellado así que no lo voy a destapar pero se queda acá porque es de lo que quiero usar de pronto aquí tengo un corrector que ya he usado algunas veces ahí está, todavía sirve, es de reblo, se queda y este que es de barrita, es durito también se queda, lo voy a desinfectar y esta es la manera que yo lo hago chicas le hago esto, así hago con los labiales y dejo que se seque ahora que se seque lo voy a colocar allá, lo voy a dejar aquí aparte por ahora ahora voy a mirar acá, esto es una, yo alguna vez les mostré esto esto venía con esto, esto y esto esto me costó carísimo me costó bastante y es una máscara que se las voy a mostrar a ustedes una máscara con fibra voy a colocarla aquí para acordarla que quiero mostrarle eso en un video lo que pasa es que se me dificulta mucho grabar videos de maquillaje ustedes lo saben, por el tiempo y por muchas cosas esto es un concealer también, ah miren no me acordaba siquiera que yo tenía esto es un BB concealer de L'Oreal, lo voy a colocar acá y esto es un highlighter me llegarían en alguna caja también lo voy a dejar con los correctores estas son cosas que quiero empezar a usar la verdad es que me da pesar tener todo esto y no usarlo esto es un adhesivo para pestañas no creo que haberlo usado, lo voy a colocar y esto me gusta mucho porque miren es un delineador de este lado pero de este lado tiene una estampita como, miren, para hacerse el delineado de gato super fácil, es de la marca Miss Rose y me costó muy muy barato es un delineador así que aquí lo dejo vamos por más delineadores este delineador es de la marca Rimmel es a prueba de agua este lo uso así como para el de rapidez cuando quiero algo muy rápido si lo he usado de Givenchy y es un delineador creo que ya lo he usado miren como pinta de oscuro con este me quedo este yo creo que ya ya está bien negro todavía cuando uno lo mueve no, lo dejo lo dejo y lo voy a dejar en mi bolso de mano esto es un... para cortarme la ceja para quitarme los pelitos miren como... que no sé si se alcanza a ver pero le quito para depilarme y lo tengo aquí siempre a la mano lo colocaré por acá también esto es una máscara ay miren tengo muchas máscaras estas son muestras de máscara esta también es una muestra de una máscara ah no, este es un delineador de Essence de verdad tengo un rato que no me maquillo pero después de ponerme las pilas esto es una máscara de Benefit una muestra y esta es una máscara también de esta marca Cooprens no sé cómo se dice la voy a colocar acá porque la idea es usar esas cosas ya me tengo que cambiar las que tengo este es un delineador estilo Cohen grueso se supone que este es un video de depuración y aún no saco nada regularmente saco muchas cosas pero ya saqué hace poco voy a limpiar esto lo que hago es que lo paso por aquí y listo desinfectado el delineador del lápiz lo voy a dejar acá estos son otros delineadores este es negro este es de... este es súper viejo este Yves Saint Laurent este me gusta mucho esto este maquillaje va en mi bolso de mano así que voy a sacar este lo voy a ir colocando aparte para mi bolsito de mano este es un delineador miren Florimar nunca lo he usado nunca lo he usado pinta súper bonito lo voy a dejar acá otro delineador negro de Rimmer a veces yo coloco esto chicas para probarlos en mi una vez y luego si los coloco en mi caja de maquillaje este va para la caja de maquillaje estas cosas que me venían en cajitas este es otro delineador de la marca Fashion Makeup miren probarlo entonces los líquidos van acá esto es otro delineador líquido lo saco miren esto está hasta nuevo es un delineador azul este es otro delineador azul de Maybelline tengo que ponerme las pilas chicas porque todas estas cosas me gustan verde y este verde lo saco esto es lo más me lo quedo pero esto amarillo dorado también lo saco este es azul claro también lo saco chicas porque yo no estoy usando esto este es un perfilador de ojos de Deli Plus este si lo me lo quedo este es un delineador de Elf se supone que es waterproof está como seco lo saco delineador otro delineador miren tantos delineadores y también está voy a tratar de usarlo voy a dejarlo ahí esto es un delineador negro un cojo eso también lo saco para mi caja de maquillaje y me gusta así porque puedo utilizarlo en el cliente y partirle la puntita entonces pues y lo desinfecto de una vez sin estar sacándole punta ahí lo dejo hay otro de Deli Plus también lo compré en España verde yo no es que use esto tampoco así que también lo saco este es uno blanco yo la verdad tampoco lo uso lo tengo es porque en caso tal que necesite hacer un maquillaje así como muy llamativo pero bueno lo guardaré simplemente por esa razón por el maquillaje llamativo y ahora tengo esto que está en caja y es para las cejas es lo único que tengo para las cejas así que si lo voy a dejar esto miren no sé si pueden ver pero se aplica y salen como tres pelitos cuatro pelitos al mismo tiempo en vez de uno entonces pues es chévere para las cejas me lo quedo simplemente por eso aquí es una máscara está buenecita creo que hasta ahora la voy a sacar y le voy a dar la oportunidad de que otra persona la use porque si más no estoy o sea si estoy bien solamente la utilicé ahorita para abrirlo la voy a sacar para labios solamente tengo esto miren perfiladores de labios yo poco los uso entonces pues solamente tengo esto tengo este de la marca Bela Piel que es de color nude me lo quiero obviamente que yo saqué hace poquito chicas sino que no les mostré en video saqué hace como tres meses y lo regalé se lo de la chica que trabaja conmigo este me gusta está como duro pero este me gusta porque yo utilizo bastantes morados este es de la marca de maquillaje miren es un rojo también lo uso este es de la marca también de maquillaje me lo quedo voy a mirar este que es de la marca mariposa que es rojo también me lo quedo y por último tengo este que es un delineado de labios pero también es nude miren que también me gusta así que también me lo quedo chicas de ahí no voy a sacar más nada pues por ahora esto va así y este es el corrector que estaba desinfectando chicas no saqué mucho con esto me quedo y solo saqué esto vamos a mirar otro lado a ver que más seguimos sacando chicas ¡Gracias! ¡Gracias!